Para de algún modo intentar transmitir la emoción que hoy embarga a quienes pertenecemos a esta querida institución, al haber logrado un objetivo tan importante que se suma al trabajo del cuerpo activo, permítanme repasar fragmentos de la historia de este cuartel aportado por familiares de nuestro fundador. El 24 de agosto de 1959, José Luis Maestro, director del taller de trabajo manual número 3, y Atilio de Biagui, profesor de dicho establecimiento, se dirigían a don Fernando Severo Toledo, jefe de policía de Esperanza, con copia de una conceptuosa nota elevada al intendente municipal, Juan Breques, de la que rescatamos lo siguiente, y decía así, la misma pasión puesta hace más de 100 años al servicio de ideales de progreso y de bien, se manifiesta hoy en todo lo que tiene o ansía tener esperanza. Si el trabajo y el sacrificio de los primeros colonos surgió la semilla que luego fructificó gracias al esfuerzo de los que sucedieron, aquellos, a nosotros tócanos hoy velar por conservar ese patrimonio y acrecentarlo. En otro párrafo expresa, ese sentimiento muévenos a ocupar la atención del señor intendente para someter a su consideración y aprobación una iniciativa, la de crear en esta ciudad un cuerpo de bomberos voluntarios. y sigue diciendo, evitaremos formular argumentos en apoyo de la concreción de esta iniciativa. La importancia de la misma surge de su propia anunciación. Permítasenos solamente expresar que sería doloroso que un siniestro nos recalcara la conveniencia de su existencia. Ese sentimiento de aquellos que dieron el paso inicial y crearon el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esperanza, el tercero de la provincia después de Galvez y Venado Tuerto, ese sentimiento, como dije, sigue presente entre nosotros, ya que asumimos la responsabilidad de sostener y acrecentar la tarea que realizan nuestros bomberos voluntarios por su comunidad. El 20 de abril del año pasado, en este mismo lugar, presentábamos la autobomba Spartan Quality adquirida en Estados Unidos. Hoy tenemos el orgullo y enorme alegría de sumar una autobomba Mercedes-Benz proveniente de Lituania, para socorrer a nuestros conciudadanos en siniestros que puedan acontecer. De esta manera, paso a paso, vamos renovando e incorporando nuevas unidades y equipamientos del que tanta necesidad tiene nuestro cuerpo activo. Este logro no sería posible sin el esfuerzo de directivos y colaboradores que me acompañan, de los mismos bomberos voluntarios, aspirantes, cadetes, que anexan su trabajo junto a familiares y amigos. La colaboración de socios, como en el caso particular de nuestros socios honorarios, Adelina y Ernesto, la ayuda de vecinos, con el porcentaje de la tasa municipal y el aporte voluntario para sostener la guardia permanente del cuartel, que se completa con los aportes genuinos de la municipalidad local. En este punto estamos esperanzados que se apruebe la incorporación de estos ingresos en el presupuesto de este año, para hallar una solución definitiva a la guardia de operadores. Además, contamos con la cooperación del campo, desde la tasa por hectárea, el respaldo de instituciones, empresarios, comerciantes y medios de comunicación, a lo que se agregan subsidios, tanto de la municipalidad como de la provincia y de la nación. Todo suma para que hoy la tarea del cuartel sea sustentable y se haga realidad algo tan esperado, la autobomba 4x4 para incendios forestales o rurales específicamente y para casos cuando fuera necesario. Pese a que disfrutamos de estos momentos de alegría y concreciones, no debemos olvidar que mucho queda por hacer, como lo son dos aspectos sensibles y neurálgicos, rescates de edificios de altura y siniestros con mercancías peligrosas, áreas en las que se debe completar equipamiento. La proyección inmediata nos lleva a refaccionar el edificio, los baños, vestuarios y demás dependencias que han quedado obsoletas. Estamos convencidos que no serán suficientes, dado al poco espacio que existe con la incorporación de unidades y equipos y seguramente más adelante nos veremos obligados a ampliar nuestras instalaciones. Por otra parte, aún tenemos situaciones pendientes, son las demandas judiciales de cinco profesionales médicos que en su momento pertenecieron al servicio de emergencia que con mucho dolor la institución debió cerrar, ya que era causal de un déficit económico y financiero que hoy, a ocho años de tomar esa decisión, cuesta superar. Hechos por todos conocidos y que sabremos asumir con responsabilidad, como todas las circunstancias que la institución debió afrontar. Debemos ser claros y refrescar la memoria porque esa crisis fue generada al atender nuestra entidad la emergencia pública de manera gratuita por 12 años, hasta la llegada del 107, originando además en ese tiempo la desinversión de equipamiento para los bomberos voluntarios sin que a la fecha exista un resarcimiento por estos servicios. Quiero finalizar mis palabras con un deseo que todos los que habitamos esta hermosa ciudad nos unamos para que cada día sumemos nuestras tareas en pos de objetivos superiores, lejos de toda expresión de mezquindad y egoísmo por el interés único de seguir creciendo como una sociedad dedicada al trabajo y a la solidaridad, ayudando a nuestra propia seguridad y al desarrollo constante de nuestra gente. En definitiva, apostando al bien común. Gracias por acompañarnos y créanme, hoy estamos muy felices y poder compartir con todos ustedes esta alegría enorme de contar con esta unidad. Muchísimas gracias.